¿Qué es la máquina de hidroterapia? Quiero decir que la primera vez van a ser necesarias varias sesiones. No vamos a poder limpiar todo nuestro colon entero. Mediante la entrevista previa y la valoración posterior os vamos a poder aconsejar en todo el proceso. Os animo a que contactéis con nosotros para cualquier duda o sugerencia.